Mientras más a torneos vayas, mejor eres como jugador, ¿no? A lo mejor te vas 0-2, 0-2, 1-2, 1-2, 2-2 y empiezas, ok, ya me empecé a ir mejor, ¿no? O sea, no se desmotiven, vengan a los torneos como el que vamos a tener ahorita, el día de hoy, Pikachu en contra de Kirby y una vez más, Taman Ansiri va a ser, creo que, el escenario por excelencia en este Prefactor 2023 para arrancar motores y de nuevo, Gilgio arrancando muy fuerte con combos. Sí, unos combos pesaditos, vamos a decirlo, pero bueno, ya sabemos la frame data tan privilegiada que tiene Pikachu que logra también hacer que lo floaty que haga que esté el pobrecito Kirby se vea viable para estarle ahí metiendo unos cuantos golpecillos, pero vamos aquí, la plataforma va a ser también decisiva para estos dos chiquillos y es que si lo piensas mucho, el tema de que estemos como a ras de suelo, de que de por sí Gilgio tiene unas bien buenas para quitarse los ataques, simplemente agachándose, eso me gusta bastante, entonces, creo que puede salir un macho bastante interesante ahí intentando con el Thunder, qué bonito le pega el Downer, pero todavía no es lo suficiente para desestabilizarlo y también Gilgio tiene un gran aprovechamiento de su DI, creo que puede salirse de los combos que quiera hacer Pikachu, eso me gusta bastante. Sí, también algo muy interesante Pikachu, sí tiene esa hitbox activa con el Quick Attack, pero tampoco tiene tan buena prioridad y Gilgio usando muy bien ahí de, uy, también es el Backer, que tiene cuidado, también creo que es donde puede dolerle mucho, Kirby tiene una movilidad bastante lenta en el aire, curiosamente, pero ahí está el Love Smash Out of Shield, va a castigar el Approach Aéreo y pues sí, muy difícil situación para Gilgio, pero de nuevo ya vimos que ese NER está cubriendo bastantes opciones y ahí está Backer, qué estoy diciendo, Kirby pega fuerte, pega durísimo. Y vamos a parejar rápido el marcador, aquí tiene cuidado Shiny Mark, muy buen DI hacia adentro, evitar que Shiny Mark lo llevara a la esquina donde Kirby es muy bueno. Uy, qué bonito reset y otra vez ese NER frenando muchas de las opciones con el Quick Attack. Sí, creo que eso va a ser una gran herramienta que puede llegar a tener Kirby, pero bueno, aquí tenemos otra vez el Thunder intentando pegarle un poco ahí a la hora de hacer el regreso, está descartando muy bien, qué bonito, y qué excelente el uso de esos Tills. Aquí tenemos otra vez la plataforma que es lo que le va a generar, no tiene tanto chance, lo estaba apretando muy bien, estaba emitiendo una presión bastante buena que le está haciendo que ese marcador se nos vea cada vez más rojo. Otra vez vemos la Shiny Mark Special de te voy a baitear hasta dónde me voy a ir, parece que me veo un poquito abajo, viene ejecutada el Spot Touch, pero aquí vienen las de pica, vamos a hacerlo hacia arriba. No, tranquilamente, lo único que tuvo que hacer Gilhue fue saltar un poquito para dejarse de esa pequeña presión que le estaba generando, corriendo prácticamente, aparte tu framea, según yo, el Down Smash, y pues mira, tal vez lo pudo haber del Down Smash y el Dash Attack, entonces creo que puede Gilhue empezar a plantearse una idea por ahí entre esas pequeñas escapadas de Shiny Mark. Hay que tener cuidado, Kirby, muy lejos, muy cerca de la esquina, aquí debe ser suficiente el Dash Attack, rapidísimo, excelente el DI, ahí optando por el uso de la piedra de Kirby y ganar un poquito de movilidad aérea, no tenemos invulnerabilidad, hay que tener cuidado con esos regrabs, pero bueno, Kirby manteniéndose aquí en el Smash, y ahora sí a Shiny Mark, tuvo problemas para confirmar ese combo en contra de Leon, pero bueno, con Kirby sí va a jalar, sí necesita, y necesita este tipo de confirmaciones, Kirby, digo Pikachu, hay veces que tiene problemas para cerrar esto, pero bueno, de nuevo, Gilhue, ese niño Kirby, apodado aquí en la ciudad, haciendo la chamba, de nuevo, hay que tener muchísimo cuidado, los combos se mantienen, las plataformas ya llegaron, hay que tener, excelente el DI de Shiny Mark, evitar ese spike, que lo iba a dejar un poco incómodo para ese regreso, pero sigue buscando la manera de cerrar el stock, Gilhue no ha podido, la habilidad y la gran movilidad que tiene Pikachu, ha sido un momento muy difícil, Shiny Mark también desde ayer, eh, experto en regresar por abajo, evitar cualquier tipo de... eh, eh, interacción aérea, y de nuevo, vamos adentro del stage, y abusando también de lo amplio, de lo volumétrico que puede llegar a ser, Tabernacle, cuando tenemos esas plataformas tan, tan altas, pero el backer confirma, y ahora sí, 56, solo de 20, de desventaja. Sí, creo que puede, prácticamente, ahí va, y quería empezar y intentar con los comitos, las cosas aéreas que puede hacer, pero no, hombre, nos pegamos con un backer, y estamos peligrosamente fuera de la zona segura del stage, pero alcanzamos a subir tranquilamente, dice Gilhue, yo quiero ya terminarlo todo por el todo, pero ese downer creo que todavía está un poquito mal ejecutado, aún así, nos logramos quitar toda la presión que podía tener afuera del escenario, pero los dos son personajes que te pueden guimpear fácilmente, entonces no habrá que jugarle mucho al vivo para estar en esa situación, no, hombre, ahí se viene un nerd, tiene el chance, Gilhue, me, 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 se me antoja peligrosamente abajo, el OP va a hacer lo suyo, pero queda mal parado, y ese OP smash pudo haber terminado con esos tres números ya rojísimos. Sí, también hay que reconocer el buen DI de Gilhue, uy, ahí la interacción, ahí hasta Gilhue creo que estaba esperando que no jalara el grab, dijo, ah, espérame, si lo agarré, vamos a ganar un poquito de daño, pero el dash attack, uy, el sour spot, también hay que tener muchísimo cuidado, ese dash attack de las opciones más fuertes, pero el edge trump, la velocidad de Pikachu, va a ser la chamba, y ahí va a sacar un stock, este primer juego para Sean y Mark, recuerden sus lados de losers, el que pierde, queda en quinto lugar, el que avanza apenas va a competir por cuarto lugar, ¿puedes creer esto? Todo el nivel que tenemos hoy en el Prefactor, mañana estamos a vísperas, estamos a escasas horas de que empiece el torneo más grande de Latinoamérica en su historia de smash, y pues sí, ahí está de nuevo Shiny Mark, Gilhue, rápido el comeback, rápido la selección de escenarios, no queremos perder momento, y vámonos a Final Destination, vaya interesante juego número dos, aquí en Final Destination, usualmente no es un escenario tan popular en este smash, pero bueno, Gilhue no quiere saber nada de plataformas, también creo que Kirby tiene muchas extensiones sin plataformas, entre fares, entre grabs, entre downers, muchas veces las plataformas le estorban, uy, Gilhue, muy inteligente, aguantándolo, qué inteligente. Sí, y es que, aparte el niño como que ya aprendió que los thunders afuera del escenario son la pasión de Sporysito Pika, entonces puede que se puedan venir cosillas después de haber hecho lecturas tan buenas, lo tiene bien condicionado, y me gusta también eso, que es de, mira, las opciones que tú quieras intentar, yo ya más o menos te las leí, ya sé qué cosas puedes hacer, entonces no lo veo para nada incómodo. Aún así, tenemos ya un porcentaje que se me antoja feo para Kirby, sabemos que es tremendamente ligerito, que va a ser a la hora del regreso, dice, me lo quito muy bien, voy a hacer upper tranquilamente, pero ese nombre, se esperó, lo vio, sí lo vio, sí lo vio a la hora del regreso ese upper haciendo el sumidero, pero, perdón, ese downer haciendo el sumidero, pero como que Kirby dijo, sí, sí, voy a poder subir, y no lo logró después de ese OP, Kirby, se ve ya esta situación, pues nada, nada, nada para nadie, eh, parafraseando al buen plástico. Sí, definitivo, ¿no? O hay que tener ese backer también a OP, también una opción muy rápida, de hecho, me sorprende que que Gilhue sigue optando por ir por Kirby, fue del escenario, pero bueno, ahí está de nuevo Shiny Mark, con paciencia, uy, ocupando todas las opciones de movilidad que tiene eh, Pikachu, incluso ahí el trade va a jalar en favor a Gilhue, y otra vez, eh, ese juego neutral, ese juego rápido, donde tenemos eh, ambos personajes súper con veros, súper eh, grandes con las extensiones, y ahí viene de nuevo el optil, ¿no? Eh, Pikachu, ahí un poco escurridizo, va a zafarse ese como que bien pudo haber emparejado el marcador en este escenario, eh, pero bueno, otra vez viene las extensiones sin plataformas, no hay nada que le estorbe al buen Kirby, hay que tener cuidado con ese tipo de trades, Kirby pega mucho más fuerte, y los dos buscando el downer para ejercer un poco de presión en el centro del escenario, todavía no hay una interacción fuerte, tenemos a Shiny Mark con problemas para aterrizar, ya confirma, pero no, la presión de Gilhue, el trade a favor de Gilhue, de nuevo, mantiene esa presión, y Shiny Mark con problemas para abrir, uy, hay que tener cuidado, ese down tilt de Pikachu deja sus decisiones de tech chase muy bonitas, incluso de Jablox, o incluso, viene la interacción, otra vez Kirby con problemas para regresar, el bonito del parry, pero no va a haber castigo. No va a haber castigo, ya vimos que esos disjointes del power smash están complicaditos, y pudo haber hecho algo en contra de nuestro niño favorito, el chicle rosa, el bubaló, la cabula rosa, y shout outs al buen Colt, pero bueno, creo que esos, esas dos stocks pueden mantenerse, todavía un ratito, porque los dos ya vimos que les está costando concretar, la realidad es que estos machos han sido súper largos, pero nada, que ese upthrow, ya estábamos en porcentajes bastante buenos para que se fuera, tiene ya empezando, Gilhue tiene que empezar a presionar bien el escudo, lo hizo muy bien, esos tils están bastante buenos, dice que hago, sí corro, sí me voy hacia el otro lado, la mayoría ahorita de los regresos que está baiteando el buen Shiny Mark han sido de lado a lado, entonces, creo que ese Kirby puede generar algo por ahí, pero no sé si le dé como pendiente ahí, qué bonito, el backer justito en el espacio necesario para que se nos vaya con el stock, y este está parejísimo, Ozzy. Sí, está muy parejo, Gilhue encontrando sus pequeños huecos en la gran movilidad, en la buena defensa que tiene Shiny Mark, una vez respetando de nuevo esos, esos approaches muy agresivos que tiene Shiny Mark fuera del escenario, respetando el Thunder, guardando los saltos muy inteligentemente, pero que viene de nuevo la presión Kirby teniendo problemas para quitarse a la rata ahí de encima, pero vienen los combos, y no importa, aunque sea Kirby, aunque sea ligerito, de nuevo vienen los combos, las extensiones muy buenas que tiene Shiny Mark, vamos a respetar el Downer, otra vez ese upper, rapidísimo, no le da tiempo a Kirby de reaccionar, no hemos tocado el piso en un buen rato, por fin tocamos el suelo, pero la presión de Shiny Mark sigue de esquina a esquina, como menciona Spix, pero otra vez ahí viene la presión, el backer out of shield, Kirby no tiene la muy buena frame de ata como para hacerle challenges multi-heats, ya se había equivocado, ya había sido todo, guardamos el salto, viene el up y ahora sí, vamos a respetar, uy, y el challenge de nuevo con el fair, por fin confirma, pero otra vez Shiny Mark, vámonos para atrás, vamos a buscar el error, que se desespere, el dash attack, y sí, rapidísimo, a quemarropa, el sweet spot, rapidísimo, y Shiny Mark con un 2 a 0, el último jugador vivo de la Ciudad de México, el último jugador defendiendo la capital, está a punto de ser eliminado, si no, a cambio un poco del plan, pero no, el plan se va a mantener en Final Destination. Veo a Shiny Mark un poquito más nervioso de lo que me gustaría, la verdad es que haber perdido contra ese Bowser, creo que le pegó un poco en el estado anímico, y la realidad es que, pues, yo sí veo que Gilgiu se le está poniendo al tú por tú, o sea, sí le está costando trabajo, y eso me agrada, porque eso quiere decir el nivel que está teniendo Gilgiu, que ha pulido a lo largo de estos meses como el excelente jugador que es, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, estamos teniendo muchísimas interacciones a los lados del escenario, y creo que ambos lo saben, saben que tienen que presionar, que tienen que guimpear, que hay que hacer un Neshgar impresionante para decir, oye, te vas tantito para allá, y de puro miedo te puedes llegar a caer, te puedes hacer alguna interacción mala, ahí bien escudado, después se viene el grab de ahí, vamos a empezar con ese Fer, que también puede tener buenas interacciones, otra vez esperamos demasiado, porque ya Gilgiu se olía que se podía venir el Thunder, entonces, hay mucha lectura de ambos y eso me agrada. Sí, definitivo, o sea, claramente, a pesar de que el marcador está un 2 a 0, creo que los juegos han estado más parejos de lo que el marcador refleja en esas instancias, entonces sí, haciendo un gran trabajo, vienen las confirmaciones, hay que tener cuidado, la lectura del salto, insisto, la cantidad de mix-ups que tiene Shiny Mark ahí en la esquina, respetando, no tenemos, creo que ya saltos para Kirby, y lo sabe, entonces, sabes qué, Erdos hacia afuera, vamos a quitarnos el stock rápido, quiero ese momentum, quiero la presión, para qué evitar en lo que caigo, en lo que Shiny Mark hace todo el setup en la esquina, rápido, no pasa nada, porque viene con una muy buena presión, de hecho, Kirby haciendo un gran trabajo defensivo evitar, pero ahí Shiny Mark, insisto, los dos jugadores súper agresivos, abusando mucho el trade a favor de Gilgiu, ya se zafa un poco de esa esquina tan complicada, acercarse de nuevo los Thunder Yoles, siendo un verdadero problema, la lectura estaba correcta, pero aún así, la frente hasta de Pikachu le va a salvar la vida a Shiny Mark, y Kirby con problemas para cerrar este stock. Sí, sí le está costando mucho, y aquí, ¿qué va a hacer ahí otra vez el bait? No, la verdad es que es prácticamente Kirby un portero que está tratando de adivinar a dónde va a irse ese baloncito que es Pikachu, pero no lo está como concretando como le gustaría. ¡Ay, ay, bonito! El OP casi lo clava, pero mira, aquí nada más hay que masher ese OP, después otra vez las patitas, los Tills me gustan de ese Kirby para generar cosas, estamos adivinando bien, lo quería intentar nuevamente, pero está muy escurridiza la situación, ya tenemos ahí unos pequeños Jolcitos, y no puede ser, el Dash lo deja tremendamente mal acomodado, ese OP hasta le da chance de parrearlo, de decir tranquilamente, aquí no le hace que estés ahí, yo te voy a agarrar, te voy a hacer el throw, y nos vamos, un Kirby que ya se me hace un poco saludable para aguantar mucho más ese stock. Sí, definitivamente, el problema es que ahora sí tenemos demasiado de porcentaje, digo, Kirby también de los personajes creo que más se benefician del Rage, definitivamente, y más con esos combos que tiene Gilgio, no importa el porcentaje, sabe cómo castigar, sabe cómo maximizar su entrada, pero off-throw podría ser, no, Shiny Mark sabe que todavía no es la opción, vamos de nuevo hacia afuera, sabe lo lento que puede llegar a ser Kirby, pero ahí está de nuevo Nair, para cubrir todas las opciones defensivas de Gilgio, optando por regresar con Airdosh, hay que tener cuidado, y el fair va a ser suficiente, Kirby bastante ligero, no esperaba que se muriera de eso, pero pues otra vez la distancia entre un stock, entre un porcentaje y otro se va haciendo más y más y más con estos combos tan bonitos, tan optimizados que tiene Shiny Mark, y ve, o sea, a lo mejor va a hacer mucho daño, pero el daño psicológico que te hace, de que no le puedo hacer nada bien los combos, me tiene combeando horas, y hay que tener cuidado porque Shiny Mark pensé que iba a optar por el Thunder, pero ahí el Challenge, viene de nuevo hasta el final del mundo, y lo va a clavar, y ahí Gilgio manteniendo viva a la ciudad, a la pura ciudad, decía el buen Colt, y ahí seguimos vivos, seguimos triunfando todavía, los combos de Kirby también son muy buenos, aguas, Shiny Mark ahora con la ofensiva, y hay que tener muchísimo cuidado, Kirby de nuevo, fuera del escenario, viene Pikachu súper agresivo, hay como tiburón esperando que salgas, pero la velocidad, el disjoint, el rango que tiene ese Forward Smash va a conectar, y pues Shiny Mark con un sólido 3 a 0, y pues la ciudad queda en quinto lugar, reempatando con Javi, no la pudimos defender, no la pudimos defender una vez más,